El día de mi muerte. Fue tan común como cualquier otro día. Hubiera sido mejor haber regresado como siempre, en el autobús. Pero me molestaba el tiempo que tardaba en llegar a casa. Recuerdo la mentira que le conté a mi mamá para que me prestara su automóvil. Entre los muchos ruegos y súplicas, le dije que todos mis amigos manejaban y que consideraría como un favor especial si me lo prestaba. Cuando sonó la campana de las dos y media de la tarde, tiré los libros al pupitre porque estaría libre hasta el otro día a las ocho cuarenta de la mañana. Corrí eufórico al estacionamiento a recoger el auto, pensando solo en que lo habría de manejar a mi libre antojo. ¿Cómo sucedió el accidente? Eso no importa. Iba con exceso de velocidad. Me sentí libre y gozoso, disfrutando el correr del auto. Lo único que recuerdo es que rebasé a una anciana, pues me desesperó su forma tan lenta de manejar. Oí el ensordecedor ruido del choque y subjetivo tremendo sacudimiento. Volaron fierros y pedazos de vidrio por todas partes. Sentía que mi cuerpo se volteaba al revés y escuché mi propio grito. De repente me desperté. Todo estaba muy quieto. Y un policía estaba parado junto a mí. También vi a un doctor. Mi cuerpo estaba destrozado y ensangrentado, con pedazos de vidrios encajados en todas partes. Cosa rara. No sentí ningún dolor. Oigan, no me cubran la cabeza con esa sábana. No estoy muerto. Solo tengo 17 años. Además, tengo una cita por la noche. Todavía tengo que crecer y vivir una vida encantadora. Tengo un futuro por delante. No puedo estar muerto. Después, me metieron a una gaveta. Mis padres tuvieron que identificarme. Lo que me apelaba era que me vieran así, hecho añicos. Me impresionaron los ojos de mamá cuando tuvo que enfrentarse a la más terrible experiencia de su vida. Papá envejeció de repente cuando le dijo al encargado del anfiteatro, sí, ese es mi hijo. El funeral fue una experiencia macabra. Vi a todos mis parientes y amigos acercarse a la caja mortuoria. Pasaron uno a uno con los ojos entristecidos. Algunos de ellos llorando. Otros me tocaban las manos y sollozaban al alejarse. Por favor, que alguien me despierte. Sáquenme de aquí. No aguanto ver inconsolables a mis padres. La aflicción de mis abuelos apenas les permite hablar. Mis hermanos y hermanas parecen muñecos de trapo. Parecería que todos están en trance. Nadie quiere creerlo, ni yo mismo. Por favor, no me pongan en la fosa. Te prometo, Dios mío, que si me das otra oportunidad, seré el más cuidadoso del mundo al manejar. Solo quiero una oportunidad más. Por favor, Dios mío, solo tengo 17 años. Gracias por ver el video.